Los estudiantes del Colegio José Artemio Mendoza de Pasto fueron tomados como muestra representativa en una investigación que realizarán durante seis meses diversas instituciones para detectar los hábitos en su nutrición y el uso del tiempo libre, entre otros aspectos. Hay cosas muy, muy obvias, por ejemplo, en los beneficios de las frutas y de las verduras cuando las consumimos o, por ejemplo, el daño que hace el consumo del cigarrillo. Pero, entonces, jóvenes, entre los niños, esos conceptos que hemos mirado, que no nos estamos siempre olvidando. Así que esta investigación nos va a permitir conocer qué tanto saben en los niños de tres colegios, acá en Pasto descubrió que se va a necesitar que se va a necesitar que se va a necesitar. La Alcaldía de Pasto, a través de la S. Pasto Salud, apoya la investigación, la cual es piloto en el país y que propone incentivar a los más jóvenes hábitos que los aleje de la enfermedad en su edad adulta. Estamos en la institución Artemio Mendoza, en la cual vamos a desarrollar una serie de eventos en torno a todo lo relacionado con hábitos y estilos de vida saludables, actividades físicas, alimentación saludable y promoción de espacios libres de humo. Para ello hemos contado con el apoyo del rector, el doctor Paulo Rosero, de la institución Artemio Mendoza, que nos ha colaborado muy gentilmente, se ha vinculado a demás otras instituciones como Puerto Rariño, gestión ambiental, Pasto Saludes y la Secretaría de Salud. El próximo 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, uno de los órganos del ser humano que más se afecta por los inadecuados hábitos de vida. Los factores de lo que digo más probable que no están creciendo, por eso estableciendo campañas como la de los órganos de la responsabilidad, donde la gente tome el camino hacia el autocuidado y entiendo la importancia de prevenir los factores de riesgo que completamente son la inactividad, que si quiero decir la forma como uno se relaciona con el movimiento, entrar en el movimiento, la forma como uno se relaciona con los alimentos, es lo que está haciendo fundamentalmente que la gente se traiga a los órganos del corazón. De acuerdo a las estadísticas, las enfermedades del corazón son las que más producen morbilidad en la población colombiana debido al exceso del consumo de grasas y harinas, la inactividad física y el uso del tabaco.